¿Qué tal Banduchis Gamer? Yo soy el Draco y está conmigo mi queridísimo Changuito. Esto es un Rincón del Gamer y vamos a hablar hoy de los juegos más hot, los más, no es que hot, no. Los más top para nosotros. Los más épicos que hemos probado. ¿Qué hemos probado así? Vale pues, pues yo soy el Draco y está conmigo, y está conmigo Changuito. Vamos a iniciar en este Rincón del Gamer. Aviso importante, este es un video transmitido por internet para adolescentes y adultos, cuya finalidad es opinar sobre videojuegos y temas relacionados, cuya responsabilidad es de quien los mira y escucha, los protagonistas y la producción se deslindan de cualquier responsabilidad o consecuencia administrativa y legal afectación personal de cualquier índole, de lenguaje y actitudes nunca tendrán la intención de ofender, vejar, lastimar, discriminar o causar ningún tipo de dano moral o de cualquier tipo a ninguna persona física, moral, institución pública o privada por temas que deriven de la opinión de las personas en el video, que es completamente personal. Por último, se informa al público en general que la marca y reserva de derechos se encuentran debidamente registrados y protegidos por la ley en la materia para su producción, comercialización y explotación. ¿Qué tal comunidad gamer? Esto es el Rincón del Gamer. Los dejo con Hidracon y Changuito. Iniciamos. Pues ya vamos a darle mi querido Changuito a este Rincón del Gamer y vamos a hablar sobre los juegos más top, los más épicos que hemos jugado en el canal. Eso se me vino a la mente porque crees que así rápidamente estamos viendo un video que no conozco el chavo este, nada más fue así random, de hecho fue un TikTok que dijo que por qué le aburren tanto los juegos de ahora y él pensaba que a lo mejor ya no le llaman la atención, pero dijo no, ni más, yo amo tanto los videojuegos y por qué ya no me interesan tanto los juegos de ahorita. Dice que probó algunos juegos clásicos de antaños y dijo que se divirtió como gorda en tobogán. Entonces me puse a pensar, bueno, a lo mejor no en nuestro caso que hemos jugado juegos actuales y nos han encantado, pero ¿qué es lo que hizo especial a lo mejor de ciertos juegos que nos marcaron y que los seguimos jugando y los recordamos con mucho cariño y para nosotros eso han sido lo mejor de lo mejor? No precisamente a lo mejor antaños, pero podría haber uno que otro por ahí nuevo o reciente o no tan, ¿cómo se dice? tan retro, que nos haya gustado bastante. Así es, sí, hemos probado bastantes juegos en nuestra larga historia de videojuegos, ya perdimos la cuenta, yo al menos ya perdí la cuenta. No, no, no. Pero hay muchos juegos que he probado en diferentes consolas, eso sí también hay que declararlo que han sido diferentes multiconsolas, porque yo al menos yo lo he comentado en alguna vez y ya dejé de decirlo hace ya bastante tiempo que yo les comentaba que era una prostituta de las consolas o de los videojuegos, porque no me casaba con una compañía, ¿no? Creo que hoy en la actualidad tanto PlayStation como Xbox y al mismo tiempo Nintendo no han sacado un juego que te dijera, o una serie de juegos que te dijera yo ah, esta compañía se ha merecido mi dinero, ¿no? para irme con ellos. Entonces, pues, este, prefirí mejor alejarme un poquito de las compañías y jugar en PC porque también hay esa libertad, ¿no? Pero bueno, empezando con esto de los videojuegos, sí, como bien dijiste tú, hay juegos antiguos, no tan antiguos y recientes que han sido, que he probado y que han sido muy buenos al final de cuentas. Ok. Pero vamos a hablar más en específico de los juegos que más nos han mencionado. No sé si quieres empezar tú. Pues vamos a empezar, a lo mejor voy a mencionar un... No vamos a mencionar de lo... ¿cómo se puede decir? De lo clásico, sí clásico, pero no. Fíjate, y un juego que me marcó mucho, sobre todo en cuestión de gameplay, me refiero a compartir con el... Porque antes se jugaban los juegos con un compañero, ¿no? Que le decimos los juegos de dos, cooperativo, exacto, perdón. Ajá. Que fue el de Contra. El Contra lo tengo muy, muy, muy grabado porque fue lo que lo jugaba con mi padre. De hecho, él me lo regaló, de hecho, el Contra, el de NES, y este... Y viví muy... Sobre todo porque, aparte que era muy bueno, o sea, me hacía muy divertido porque... En ese entonces, tenía a un compañero al lado tuyo haciendo las hazañas que nos deparaba el videojuego, eso se me hacía bien entretenido. Y sobre todo ese de Contra, la verdad es que lo tengo muy grabado en mi mente. Te digo, era muy bueno, tenía buenas gráficas para el Nintendo, pero la verdad es que sí, ese estilo de cooperativo fue lo que siempre me ha marcado. Y yo creo que fue como el Gears of War primitivo de antes. No, está muy bien. No sé. No sé, grandísimo juego. Contra. Este... A lo mejor, yo lo asuncio más con Metal Slug. Porque empiezas peleando con soldados. Sí, sí, claro, claro. Con extraterrestres, pero en el Gears of War es más... Con extraterrestres, contra extraterrestres. Con extraterrestres, sí, claro. Pero bueno, este, grand cuenta que... Recuerdo que son dos buenos, tanto el 1 como el 2, o es el Super Contra? Es que el 2 no le pusieron Contra, no, le pusieron Super Contra. Super Contra. ¿Por qué? No sé. Pero ambos juegos son buenos. Ah, sí, son muy buenos, muy buenos. Este, pero yo conocí mal las versiones de NES que las Arcade. Igual. Sí, de hecho, cuando hablan de Contra siempre ponen la versión de NES, que la de, por alguna razón, la de Arcade. La de Arcade no la conocí en su momento, la conocí muchísimos años después. Que no se ve nada mal, ¿eh? No se ve nada mal. No me gustan cuando brincan, porque se ven muy larguchos. Es así, no sé por qué. Pero siempre la versión de NES es la que ponen y, bueno, es la que yo... A la... No, no, ustedes buenas, 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 curiosidades. Sí, la verdad es que son un buen distinto juego. Gran dificultad. No, muchísimas. Muchísimas dificultades desde el principio. Ajá. La gran variedad de armas cuando vas cambiando desde el Spence. Sí, va la láser. La láser. La luna que le decíamos la fea, ¿no? Que la iba girando. Sí, la florida, le decíamos la flora, porque... Bueno, entonces yo la ubicaba como la fea. Pero la más cruda para mí era la láser. La láser, sí. Era la que usabas más fuera de láser. No, no, para mí era la más fea. La chingón era la suspensiva, ¿no? Evidentemente, sí. Es que la láser, si la dejabas apretado el botón, se quedaba nada más... No salía. Pero bajaba mucha sangre. Ah, sí. Pero tienes que estar pegado. No, aunque dispararas, aunque estuviera a distancia, cuando disparabas... Ah, sí, entraba, sí. Sí, es cierto. Matabas más rápido. Bueno, sí. O destruías más porque... Más rápido, así el enemigo. No sé qué eran, cómo se llamaban estos, como tipo tanque. Eran como una especie de... Sí, como de tanques... Sí, no eran tanques. Yo quiero suponer que era una especie como de... ¿Cómo le llamaban? Los soldados que utilizaban como una especie de cabinas donde tenían como el cañón y nada más le daban vueltas. Pero aparte salían como unos tanques de lado verticales que te disparaban. Y había unos que se quedaban fijos y había unos que sí te apuntaban. Ajá, eso es a lo que me refiero. Quiero suponer porque no eran tanques o sí. Porque si no se veían, se movían. Eran como una especie de cápsulas que movían el cañón. Estaban muy interesantes. Igual los enemigos, ¿no? Cada misión tenía como una... No, dice que jefe final, pero tenían su parte. Que de hecho sí había jefe final, pero estaban bien caca, ¿no? Algunos. Y luego ese cambio de misión, ¿cómo se podía decir? El cambio de jugabilidad, ¿porque era B-The-Mob? ¿Porque ibas de izquierda a derecha disparando? No, bueno, ajá. Ah, y sí es cierto. Porque eran, creo que a partir del segundo escenario y creo que el quinto, era una vista como... Hacia el fondo, ¿no? Hacia el fondo, ¿no? Bastante interesante, sí. Entonces también esa parte estaba interesante. Sí, así es. Y ya cuando terminabas esa misión, atacabas a tus enemigos, al eje final de ese escenario. Así lo puedo decir. Vista hacia arriba. Así es. Entonces estaba interesado, grandísimo juego. Y creo que como que, a lo mejor, voy a decirlo así, por eso era tan entretenido. Porque a lo mejor era adelantado esa época. Yo creo que sí. Muy bien, muy bien. Así es. Contra. Muy bien, muy bien. Bueno, ya nada más para finalizar. Lo que ya no me gustaba es cuando ya empezabas a tener enemigos que eran extraterrestres. Ahí sí ya. Porque era la moda de los ochentas de... con la onda de Depredador, de Alien. Y te das cuenta de los primeros personajes. Básicamente era Rambo y... bueno, Silvestre Stallone y Arnold Schwarzenegger. ¿Estás diciendo que son Arnold Schwarzenegger y Silvestre Stallone? ¿En el juego? ¿Estás diciendo que qué? ¿Estás diciendo que en el juego eran Silvestre Stallone y Arnold Schwarzenegger? Sí, definitivamente. Obviamente no les pusieron... casi que... nada más no les pusieron el nombre porque... Yo no sé por qué Silvestre Stallone y Arnold no los demandaron porque básicamente eran ellos. Ok. Y te das cuenta. Yo no les veo la cara de ellos. Yo digo que sí. Más de Rambo, sí. Sí, pero el otro... era Comando, güey. ¿Cómo se llama? Comando. Era el güey de Comando. Entonces, como nunca lo vi cargar pesado. Pero bueno, uno de los otros juegos que yo probé bastante, muy buenos, que sí, la verdad, lo sigo jugando y lo sigo jugando y no me aburre, Double Dragon. Hablando de arcade, yo lo jugué en arcade. Fue fantástico ese juego. ¿Por qué? Porque yo lo conocí en arcade bien murrito. Me encantó el juego. Un juego muy austero, vamos a llamarlo así, de Tecnos Japan, si no mal recuerdo. Tecnos Japan. Dos personajes, igual vi de Mob. Es decir, vi de Mob. Exactamente. Y bueno, pues peleabas con Billy, Jimmy, que en el juego original... Eran hermanos, ¿no? Eran hermanos, supuestamente, Billy, Jimmy y Lee, si no me acuerdas. Billy, Lee y Jimmy Lee. Exactamente. Los hermanos Lee. Era un juego de golpes, vamos a decirlo así. Sí, era un juego de putazos. Es que, por ejemplo, también vi de Mob, pero no era de putazos, era de disparos. Era de disparos, pero es que no sé qué género le podías decir eso. Pero bueno. Bueno, regresando al juego del dragón, que atrapaban a la chica que no sabíamos de quién era, porque los dos se peleaban al final por ella, y eso que eran hermanos, güey. Eso que eran hermanos. Bueno, eso de que se pelean los hermanos, eso es en toda la vida, pero nunca recuerdo... No, creo que era la novia de Billy, ¿no? Pero al final se pelean por ella. Al final... Bueno, vamos a seguir la historia del juego. Bueno, vamos a comentarnos de una vez. Pasabas todas las misiones, que había jefes muy buenos. Muy buenos. El pinche pelón, ese con... ¿Dónde se... Abobo. 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 Exactamente, que salió en la primera misión. Y luego sale como que su gemelo fue el negro, que se le ponía más loco. Sí, te lo pongo sencillo, no recuerdo. ¿Cómo crees? Yo creo que sí. Bueno, ajá. Yo dije el negro. Yo dije te lo pongo, pero... El negro. Dímelo. Bueno, ajá, ¿y ese qué? ¿Eh? Ese... Este, se ponía más perro. Y luego de ese salía el chicharito. El primer chicharito. Bueno, le decíamos el chicharito. Yo, bueno, yo lo... En el argot popular le decíamos el chicharito porque era muy similar a Billy y a Jimmy. Este, igual, vestido igual, pero era de color verde, como verde el color chicharito. Ah, yo no recuerdo. Que salía en un elevador. Yo no me acuerdo. ¿No te acuerdas de él? No, no, no. Este, bueno. Y ya pasabas esa misión, llegabas al bosque, y en el bosque te salían los pelones, en su momento, y luego te salían los... Los matabas porque eran dos pelones. Y te daban duro. Ah, chingale. Me agarraste distraído, ahora sí. No, 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 no digo. Pero bueno, es que te salían por atrás. Sí, del elevador, ok. Muy bien. No, en el bosque. Ah, en el bosque. Este fue en la primera. No, sí, en el elevador te salía el chicharito. Chicharito, ok. Y luego salía el gato, la mesuela. La mesuela, ok. Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, ya en el puente te volían a salir los chicharitos. En un puente, casi al final del juego. Híjole, sí lo llegué a terminar, pero no recuerdo. Fue mi... Ay, qué bárbaro, qué bárbaro. Pero fíjate que esas las... El modo cooperativo era lo mejor. Sí. Lo mejor, definitivamente tú tendrías al lado tu... No eran muchas misiones. Y ahorita se los comentamos así de volada. O sea, ya les comenté hace ahorita lo que te escucharon de Dodo Dragón. Así las misiones hacían, de volada. Pasabas el puente porque ya subías unas caderas de piedra. Ajá. Entrabas y matabas al último como negro, que era verde también. Ah, chingale. Era verde. Sí, mamadote, granote, verde como los negritos. Ajá. Era verde y ya te metías y ya entrabas a la misión final. Que empezaba con una canción como tipo árabe, que salían los taritos. ¿Te acuerdas? Ah, sí, sí. Y luego ya al final de esa parte, bueno, casi al final, salían dos negros igual, te rompían la pared. Ah, ya. Y ya entrabas a la misión final. Toma, fíjate, muy bien. Ahora, no sé si quieres adelantar o decir otra cosa. No, ah, bueno, es que ya llegabas, matabas al mero mero que era un güey, el único güey que venía con una pistola. Todos los demás venían con cuchillos, cadenas, bats, este, no sé si me faltó por ahí algo. Pero el único güey que tenía arma era el jefe final. Ah, sí. El barbas. Ah, ok. Y entonces salía con una meta y te mataba. Y ya cuando lo matabas, si llegabas a matar a todos los que estaban ahí, pues ya, te aventabas al tiro con tu hermano o había güeyes que se escapaban. Y entonces ya para finalizar el juego ya matabas a todos y ya te decía, pues ya falta un tiro con tu colega, ¿no? Ajá, sí, para las... Sí, sí, sí. Para ver quién se quedaba con las abritas. Con las abritas, sí. Ahí se acabó el juego. Ahí se acabó. No, muy buen juego. La verdad es que bastante entretenido. A pesar de los años, yo digo que sí ha de entretener. Y entretene mucho. Pues a mí me encanta el juego, la verdad. Sí, es muy bueno. Me gusta mucho. Perdón, me estoy comiendo el micro porque se me está moviendo. Y pues bueno, ya para cambiar de otro juego, te quiero hablar de otro. Yo no voy a... O sea, hay tantos juegos, pero este lo menciono porque más que nada porque le gustaba a mis hermanas, le gustaba hasta a mi mamá y también me gustaba a mí. Era el de Crash Bandicoot. Crash Bandicoot. Yo nunca lo... Lo llegué a probar, pero no me llamó la atención. No te llamó la atención de haber... Había un juego de un personaje, no sé si es Crash Bandicoot para que nos cuentes rápidamente, que era muy grosero el personaje, pero no es Crash. El de que salió para Nintendo, ¿no? El Conker Bar, Full Play. No me acuerdo. No, no, no. Era una ardilla. No. No me acuerdo. Es que no me acuerdo. Según yo era para Play, era un personaje de Play que era grosero y que era muy... Pero, ¿no era Banjo-Kazooie, no? No, pero ese no. Lo estás confundiendo, yo creo. A lo mejor sí es Crash Bandicoot, a lo mejor. A lo mejor. Ese juego a mí me gustaba mucho porque era de plataformas. Aparte, era muy visto, tenía buenas gráficas. Y me gustaba mucho porque era el primer juego que jugaba con mis hermanas. Entonces, digo, hablo de Crash Bandicoot, pero toda la saga, porque incluso la versión de Racing, de Cars, me encantaba. Ese juego, la verdad, lo pongo entre mis mejores juegos porque la pasaba bastante divertido con mi hermana. Nos aventábamos de misión en misión, ¿sabes de cuánto yo le pasaba una? Y ella jugaba en la segunda misión. Era como... Y era, digamos, relativamente moderno porque ya se das cuenta, los juegos de la época de PlayStation y Nintendo 64, era más single player. Ese también era, pero podías turnarte las misiones con tu... A mí se me hacía, se me acuerdo el juego, se me hacía como que... Bueno, no una evolución porque lo hizo Nintendo en su momento, Nintendo 64, que fue el Mario 64, y era la misma temática de juego con Crash Bandicoot, como un tipo Mario. No, mira, el Mario 64 era más explorar, era de aventuras, explorar y en un torno 3D. Pero, plataformero y... Sí, claro, pero Crash Bandicoot era más lineal, era nada más seguir una línea de punto de A, un camino de punto A a punto B, obviamente con vista hacia... Pues normalmente así eran los Marios, Mario 1, Mario 2, Mario 3, Mario World, y yo recuerdo... Es que tampoco, la verdad, voy a ser honesto, no jugué al 100% Mario 64, entonces pienso, yo creo que así era la misma temática de todos los Marios. Por eso creo que Crash Bandicoot era la misma temática. Pero ya me acabas de destacar de mi error, ¿no? Sí, sí, porque Mario 64 era más en un entorno 3D... De todas formas explorar. Explorar, era de exploración, bueno, aventura, explorar, así todo eso, y Crash Bandicoot no, era un juego muy, muy lineal a la vieja escuela de los primeros Marios, de un punto A a un punto B y así. Ok. ¿Pero en 3D? Sí, con gráficas 3D. Exactamente. Claro, bastante entretenido, eso... Muy buenario. Pues bueno, ya para irnos avanzando a los juegos, porque ya también se los está viendo en el tiempo, así va, este, no sé, es que hubo varios juegos muy buenos que probé, y no quiero desmeditar ninguno. Y en esto sí, chavos, la verdad es que quiero comentarlo. Vamos a decir los últimos juegos, pero neta, neta, se quedan muchos todavía ahí en el... Uy, no, man. Y vamos a terminar de grabar, y me voy a quedar así, güey, me faltó mencionar esto. Güey, si mencionáramos todos los juegos que nosotros tenemos, yo creo que el rincón del gamer duraría 3 horas. Mira, ahorita estoy hablando de uno que me encantó mucho, no sé si... Yo creo que llegaste a jugar tú en una parte, pero no ese juego en particular, Battlefield. Y estoy refiriéndome en particular a Battlefield 4. Lo amé, porque lo jugué inicialmente en PC, lo llegué a jugar en 360, lo llegué a jugar en la compu, y lo llegué a jugar en Play, o sea, lo jugué en todas las multiconsolas Battlefield 4, y para mí, para mí en este momento, ha sido como que el mejor Battlefield que he jugado. ¿Por qué? Porque lo jugué con amigos, lo jugué en línea, lo jugué con el Pokémon, lo jugué con... Especialmente el 4. ¿Y cuál era el que jugábamos aquí en las... Battlefield 2. ¿El 2? El 2, sí. Ah, ok. Entonces, Battlefield 4, la verdad es que es un grandísimo juego, tiene un poquito de historia, no es la gran cosa, porque le empezaron a meter historia en el 3, 4, no sé si el 5, pero el 3, el 4, sí tiene una historia. Entonces, este... Me gustó un poquito la historia, y ahí no sé, he caracterizado por hacer grandes juegos de historia en Battlefield, pero me gustó este, pero más los mapas, los mapas y los aster eggs, ¿no? De que aquí te sale el Yeti, en este mapa te sale un Megadolodón, en este mapa te sale el T-Rex, ¿no? Entonces, también, o sea, jugué el juego de Piapa, o sea, me apasioné mucho con este juego. Yo repito, ¿no? Pues con amigos primero de Xbox, luego de PC, y luego finalmente con... O sea, imagínate, estaba el Pokémon, el Kuma, que sí lo llegaste a conocer, el Megadolón, y este... El Kephren también lo llegué a jugar con él. ¿Y el Battlefield 4? Entonces, me encantó el Battlefield 4. Sobre todo el 4. El 4. ¿Por qué el 4? ¿Qué tiene el 4 que no tengan los otros? Pues vas a decir eso, o sea, que te digo que lo juego con diferentes amigos de diferentes épocas. Porque como salió en el tiempo, lo disfrutaste mucho... No porque precisamente sea el mejor, sino porque lo disfrutaste... Para mí sí fue el mejor. ¿Sí? Para mí, para mí. Porque, por ejemplo, ahorita el Battlefield 1, Battlefield 2, Battlefield 1 y Battlefield 5 no fueron malos. Uno fue de la Primera Guerra Mundial, otro de la Segunda Guerra Mundial, y ahorita salió el Battlefield 2042, que es como futurista. Y la verdad, sí lo juego, pero no tengo esta misma inmersión, esa experiencia que tuve con Battlefield 4. Y Battlefield 4 sí me... Sí, te atrapó mucho. La cual es que Battlefield 2, tú llegaste a jugar, nos atrapó a todos, pero como que le faltaba ese multilínea que jugábamos todos. O sea, volvía divertido cuando estábamos todos. Cuando estábamos todos, sí. Pero si ya jugábamos 2 o 3, como que ya te veías un desgraciado, ¿no? Ok, ok, muy bien. Entonces Battlefield 4, como ya era en línea con el Xbox 360 o el Xbox o el PlayStation 4, pues ya se me hacía muy, muy, muy divertido la verdad, echar cotorreo con mis compas, ¿no? Entonces, me divertió mucho Battlefield 4, no quiero desmeditarlo la verdad, bastante. Buen, buen juego. Ok, ok. Pues ya hablando de los shooters, yo te voy a aumentar para irnos más rápido uno de la era de... Sí, se puede decir que la era de 360 nación PC, nación PC primero para PC y hubo, creo que un port para el primer Xbox que la verdad, este, tenía buenas gráficas, pero no al nivel de PC, obviamente. Cuando salió el 360 salió una recompilación, no solamente ese juego, sino salió con otros, y cuál es, estoy hablando de Half-Life, Half-Life 2, por todo el 2. Y yo te lo había dicho y siempre te lo recordaré, para mí es el mejor shooter que he probado en toda mi vida. Digo, no desmedito a los otros, pero hijo de su madre, cuando yo lo probé, este juego hizo hasta que por eso, por ese juego hizo que me gustara Bioshock, porque ya mencionó, no lo mencionó a Bioshock porque es muy de nicho, no a muchos les gusta. Yo lo probé, cuando yo lo probé por primera vez Bioshock, no me gustó. Yo lo probé, me gustó cuando yo ya previamente había jugado Half-Life 2 y lo volvió a jugar, me encantó ya Bioshock, ya le supe yo agarrar el ritmo. Pero Half-Life 2 me gustó mucho, por aparte la historia. La historia básicamente es de, y creo que te lo había contado ya en anteriores, es de cómo es que sí estamos conviviendo con los extraterrestres, pero los extraterrestres son como que de bueno, yo llego y hablo con los líderes, con los, vamos a poner con el presidente un ejemplo, los líderes de cada nación, y vamos a hacer business y vamos a sacar los recursos, todo, pero tú, yo según soy buena persona, pero al final de cuentas estamos mangoniando, mangoniando, como a la población, o sea, la realidad, exacto. Entonces, este, el típico de, ya sabes, de que, de hecho, no sé si sea una parodia, pero el típico de que habla, si estás en la calle y salen las pantallas con la cara del güey del representante, de hola, este pueblo, de, no sé, digamos, de Ciudad de México, como sabrán todo, yo soy su, su, este, no sé, su representante ante el, de la humanidad ante los extraterrestres, y quiere decir que aquí estamos en un país bastante bueno, amable, estamos progresando, y cual, ¿no? Tú, en el fondo, pues, te tienen arraigado, te tienen esclavizado, este, es un poco como, ¿cómo te explico? ¿Cómo es que los extraterrestres al final están acabando con nosotros? Pero es, no de una forma tecnológicamente, porque nos pueden acabar, sino de cierta manera, como que son nuestros amigos, son nuestros socios, y al final de cuentas, nos están metiendo, nos están explotando. Exactamente, porque quieren un recurso que ya no supe al final de la historia, porque, bueno, ya nos sacaron Half-Life 3, pero es un juego excelente, tanto gráficas, como mecánicas, de hecho, de ahí salió, ya ves que Dead Space saca la arma de gravedad, bueno, todo eso empezó por Half-Life. Ok, la verdad, es un juego que yo lo recomiendo bastante, bastante, me cambió mucho, mucho la vida. Me gustaría hablar del juego, pero la verdad es que nunca lo he probado. No creo que ni lo probarás, porque ahorita ya, si te digo gráficamente, pues, pero en su momento, ¡ah, su madre! Y las mecánicas, como ya ha habido bastante juegos que ya tomaron bases de ese juego, pues a lo mejor ni te sorprende, pero fue... Ajá. Fue ese juego el precursor de muchas cosas que ya varios shooters lo tomaron. Muy bien, muy bien. Pero no, recomendado. Es que, bueno, ya tenemos el tiempo encima, pero hay bastantes juegos, y la verdad es que, pues no sé si mencionarte alguno, porque quería... Uno para finalizar. Vamos a finalizar, sí, pero yo quería mencionarte juegos como los Marios, por decirte algún Mario, porque está Mario 3, está Mario... Mario... Super Mario World. Super Mario World, Super Mario 3D World. Así, así de... Los juegos de Mario siempre han sido los mejores, digo, tenemos nuestros preferidos y todo, pero lo que es Mario Bros. en general, este juego es un juego para mí lo mejor de plataformas que pueda haber en... En general. En general, en general, digamos. ¿Pero de los Marios? Digamos, o sea, hay unos mejores que otros, pero estoy hablando para no entrar... Ah, bueno, porque, por ejemplo, yo jugué a Mario Galaxy, y sí, Mario Galaxy no está tan... Pero miren, chulada. Y yo te por ahí que estoy... No sé si es Galaxy, o sea, tampoco no es así como que dijeras. Siento que está por debajo de todos los demás, o sea, siento mejor hasta, inclusive, Mario... Ah, no, perdón, Mario Galaxy, no, Mario Odyssey. Ah, sí, yo dije... Mario Odyssey, no, pero... ¿Y qué crees? Que muchos dicen que está muy sobrevalorado, es bueno, dicen que es bueno, pero no... Como la prensa lo dijo, este, como que está muy sobrevalorado y que no supera a otros Marios. Exactamente, no, sí, de hecho, el nuevo Mario que es, este, Mario Wonder, este, siento que es mucho mejor. Y eso que regresa a los inicios de Mario. Sí, es que... Mira, Mario Wonder también se me hace un poco sobrevalorado, es muy bueno a lo que he probado, pero yo no oí en las reseñas que dijeran que, pues, es básicamente el New Super Mario Bros., pero, pues, con... ¿O tú cómo ves? O sea, estoy un poco mal. Es que, desgraciadamente, a lo mejor esto sería para ti, no para otro rincón, pero siento que ya Nintendo se encerró tanto en los juegos de Mario y en la mecánica de Mario, y ya es muy difícil para nosotros hacer una comparación, porque todos van en lo mismo, tan, tan, tan ligados... Pero con la mecánica clásica, ¿no? O sea, que de punto A a punto B... Sí, 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 sí. Es un Mario... ¿Cómo le llaman el New... Ajá, sí, sí, claro. O sea, es que es un Super Mario Bros. 3, que es la referencia, punto A a punto B y se acabó, ¿no? Se acabó así, claro. No hay más, no hay más, no es como, por ejemplo, pero, por ejemplo, Super Mario 3D World... Lo que te voy a decir es que dices que tú fue... Yo no lo llegué a probar, por eso no puedo hablar mucho, pero sí llegué a probar uno moderno, entre comillas, Galaxy, para mí... ¿Sí llegaste aquí a probar el Mario 3D World conmigo? Sí, o sea, pero no lo probé al 100%, o sea, yo quisiera terminarlo para... Pero sí lo que me enseñaste, sí se ve interesante bastante. Del juego. Del juego. Después del otro. Así es. Pero bueno, ya uno para finalizar, para ambos, así, nada más. Ambos, ¿qué sería? A ver... Tú y yo. Yo creo que... Tenemos muchos juegos y nos vamos a tardar horas, pero yo siento que vamos a hablar de uno que tenemos en común, tú y yo. Un juego que a lo mejor cambió por nuestro entorno, yo creo que es Gears of War. Definitivamente. Definitivamente, Gears of War. Gears of War, el 2. El 2, yo creo, porque... Para mí, 2 y 3. Sí, claro, porque fue el que tuvimos una época y un... ¿Cómo se dice? Un ecosistema, donde estábamos todos jugando, donde vivimos mucho, en línea, donde vivimos... Pero también la historia, es uno de los... De hecho, es reconocido el de Gears of War 2, como que es el juego que ha tenido la mejor historia. Sí, sobre todo. Entonces, Gears of War 2, creo que definitivamente es un grandísimo juego. Un grandísimo juego, sí, y el que unió mucho a mucho este... Jugador en línea. Jugador en línea, sí, sobre todo eso. Pero bueno, no sé si quieras mencionar algún otro. Nada, solamente prueben este... No sé... La... El... ¿Cómo se llama este juego? Ay, ese maldito, ese maldito... No sabemos cómo se llama, pero se llama el juego y se lo recomendamos. Se lo recomendamos muchísimo. Ah, el dios de la guerra, chicos. Prueben el dios de la guerra. God of War. Sí, es que si podemos hablar de God of War, pues también te diría que Dante es Inferno y Capitán Tsubasa y otros... ¿Capitán Tsubasa? No. ¿Entendemos? ¿Pero eso Capitán Tsubasa? No. Bueno, los Kino Fighters, Mortal Kombat... Es que podemos hablar, vamos a pelear y vamos a discutir y no, y ya es por... Y ya lo vamos a... Y terminaremos agarrándonos a putazos. Yo definitivamente, definitivamente, pero creo que esos... Y bueno, yo tendría que mencionarlo. Es un ser... Pues vámonos, ¿te parece? Vámonos. Pues bien, chicos, este fue el Daring Condor Gamer. Casi nos agarramos a golpes nada más por elegir los mejores juegos. Sí, definitivamente. Y sí nos faltaron bastantes, la verdad es que... Ahora hay más... Bueno, sí, ya. Tendríamos que hacer una super mega listota de más bien nuestros mejores 50 juegos. Juegos. Uy, no, y aparte aquí nos agarraríamos a putazos. Si hiciéramos los mejores juegos de la década... Nunca hemos hecho esos los mejores juegos de la década. Los mejores juegos de... Porque, pues, solamente no probamos todos los juegos que salen. Pero sí veremos... Si hiciéramos los mejores juegos de la década, yo creo que... Ahí sí había polémica. Habría... Habría bronca. Así es. Pero bueno, chicos, esto fue el Daring Condor Gamer. Recuerda suscribirte, darle like, activar la campanita de notificaciones. Y nos vemos en la próxima próxima por el Daring Condor. Bye. Bye, bye. Y recuerda... Ay, sí. Y activar la campanita de notificaciones. Eso vale un momento. Nos vemos hasta la próxima y... ¡Felices Juegos!